Breve informativo de Debeguisqueya Dos personas fueron arrestadas en un hotel que funcionaba como un refugio para inmigrantes en Junkers. La policía recibió una llamada sobre una discusión entre un inmigrante y el personal del hotel Ramada Inn alrededor de la una de la tarde, Jamar Kent, de 35 años, supuestamente estaba atacando al personal del hotel arrojando artículos y comida mientras los miembros del personal intentaban inspeccionar la habitación. Yainette Hernández, de 24 años, intentaba impedir que los oficiales subieran a Kent. Las imágenes de la cámara mostraron a los oficiales acercándose a Kent, esposándolo. Kent se negó a caminar mientras estaba esposado. Yainette Hernández, de 28 años, intentó impedir que los oficiales subieran a Kent a su vehículo, parándose frente a la puerta, según la policía. Después de varios intentos de hacer que Hernández se moviera, los agentes lo empujaron y supuestamente intentó jalar a un oficial antes de ser empujado al suelo y arrestado. Breve informativo de Debeguisqueya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!